Papá avanzando Ahí va papá avanzando Ahí va papá avanzando Ahora sigue encima Daddy Te do love to Mexico City baby You're gonna do great Ahí va Lucas Ahí va Lucas y ya no te gusta ya Para ver Lucas No te gusta ya Un saludo Un saludo Basta ya Un saludo Un saludo